Dorlan, amigo, sé que vas a ser presentado en pocas horas en Valencia, te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, con tus condiciones futbolísticas seguramente vas a tener muchos éxitos y vas a darle muchas alegrías al club y la gente en esta ciudad, así que muchos éxitos, que Dios te bendiga y lo mejor de la vida. Gracias por ver el video.